Ivana, hay algo interesante en toda esta historia y tiene que ver con el aspecto psicológico que ya hablábamos hace algunos minutos. ¿Cómo logras trabajar aspectos como el ego o la inseguridad de los actores en Hollywood enfrentados a una industria tan tremendamente grande y competitiva? ¿Cómo puedes trabajar en el ego de los actores? ¿Ego? No tengo ego. Yo no tengo ego, a favor. Cuando vienen a mí, saben que vienen a mí sin ego porque sabemos que somos un equipo y vamos a crear algo maravilloso. El ego sería destructivo en ese proceso. El ego requiere mucho trabajo. El ego requiere mucho tiempo y muchos espacios en el cerebro. Entonces, si dejamos ese espacio libre para que la información llegue, por lo tanto no hay espacio para el ego. Y las personas que llegan a mi puerta no tienen que tener ego. Quizá hay un paparazzi fuera de la puerta que están tomando imágenes de ellos y ellos toman la... y se abrazan, hola, vamos a trabajar, hagámoslo, simplemente. Y cualquier cosa que hagan en el mundo real para protegerse a sí mismos, yo no lo sé. Porque cuando están conmigo, ambos estamos muy abiertos. Yo les digo, ¿cuáles son mis cosas personales? Ellos me dicen cuáles son sus historias personales y nos volvemos un equipo. Y de hecho, nos volvemos muy cercanos como resultado de todo esto. Te preguntaba del ego y también te preguntaba de la inseguridad. Me parece que es un elemento que muchas veces se conecta. El actor que se debate entre la inseguridad y su ego. Yo supongo que el ego viene del temor, ¿no? De alguna manera. Pero normalmente no es parte de mi realidad. Tú estás hablando de una persona pública. Y lo que nosotros tratamos de hacer es hacer el mejor trabajo posible y esperar que simplemente la gente lo disfrute con el resultado de este trabajo. Siempre va a haber incertidumbre en las artes, por supuesto, en el mundo de las artes. Picasso se consideró uno de los artistas más importantes en los últimos 500 años. Y sin embargo, algunos críticos pensaban que era horrible como pintor y otros lo amaban. Y otros pensaban que apestaba. Otros pensaban que era el mejor artista de la historia. Entonces uno tiene que arriesgarse. Y cuando uno trata de caerle bien a la gente, uno nunca le va a caer bien a todo el mundo. Y tratar de caerle bien a un grupo importante de personas, el resultado va a ser algo más bien intermedio. El intermedio es aburrido. Si quieres hacer algo especial y único, no puedes preocuparte con respecto a lo que otra gente piensa. Y si te preocupa eso, ahí surge el temor. Tienes que simplemente ir y simplemente tienes que arriesgarte, ser valiente y tomar la opción que tomes. Y esperar lo mejor. Ivana, entiendo que mi técnica no solo es tomada por actores, sino que también por directores, guionistas, productores. ¿Por qué crees que es funcional para los otros roles de la manufactura de una película? Porque el resumen es simplemente contar una historia. El escritor tiene que contar una historia, el director, el productor, no solamente la historia. Y la historia tiene un inicio intermedio y fin, como todas las historias. Y lo que le he aprendido, el personaje principal del A a la Z, porque las cosas tienen que cambiar a veces. Y el inicio de cualquier guión es que las personas están ahí, llegan al fondo. Y cada vez que uno llega al fondo en la vida, ahí tiene que haber un cambio. Uno tiene que cambiar porque uno ya llegó al fondo de su vida. Y cómo llegan ahí, y el viaje que los llevó ahí, no es solamente un viaje para el actor, sino que un viaje para el escritor, no es verdad, el guionista. El director también tiene que crear ese viaje con imágenes, con la actuación y el guion. Es todo algo colectivo de narrar una historia. Y como mi manera de trabajar se basa simplemente en la necesidad pura de una ecuación humana. La ecuación humana es el intento de sobrevivencia. Tenemos la supervivencia emocional y física. Es la base de ser un animal humano. Ahora, cómo lo hacemos es algo primario. Son personas en el mundo. Por lo tanto, tiene sentido para la ecuación de la escritura, de la actuación y la producción. Yo he ayudado a las personas y acabo de terminar de trabajar con una persona que va a dirigir la próxima película de Brad Pitt, ganó un Oscar por sus guiones. Por lo tanto, es un calibre de las personas que de alguna manera llegan ahí y no es para los iniciados. Y no es solamente para los iniciados, por así decirlo. Y no es solamente tampoco para los profesionales. Es para todo el mundo. Es información básica de cómo tomar la ecuación humana y colocarla en cómo narramos una historia. Cuando me mencionas el trabajo de Brad Pitt y cómo él trabajaba duramente para lograr perfeccionar su técnica, ¿en qué minuto te das cuenta que el tipo tiene herramientas, el tipo tiene talento y puede convertirse en un gran actor? La primera escena de Brad en su clase, la primera vez que estaba actuando fue en mi clase. Bueno, tenía que bajarse de un bote en Missouri y de alguna manera llegó a mi clase. Su primera escena, en la vida de hecho, fue una escena donde una persona hace un tributo era virgen y había una niña que no sabía y que había sido contratada por su padre para seducirlo, porque era virgen y de alguna manera tienen un picnic y su primera escena comenzaron a comprenderlo, al mirarlo. Pero era un actor muy inicial, pero su instinto era tan bueno el instinto que tenía, porque comprendió que había una connotación sexual que aunque la mujer hablaba, hablaba, hablaba y tú eres un hombre, ¿no es verdad? Yo creo que tú eres un hombre, ¿no es verdad? Y los hombres fingen que están escuchando lo que las mujeres dicen todo el tiempo, ¿verdad? Ellos fingen, pero quieren tener sexo, eso es la parte más importante, ¿no? Claro, sí, dicen, mmm, eso. Y están mirando la cara de la mujer para ver qué están hablando, de tal forma que tenga la empatía apropiada, y se puede reír, pero están escuchando otra cosa, esto, esto de lo que están diciendo. Y eso es lo que estaba ocurriendo a él, y no estaba pensando lo que estaba diciendo, y era simplemente, está pensando de sus dedas, ¿no? Estaba pensando de lo que quiera hacer con ella. Y yo tenía un vaso de vino, y estaba escuchando entonces, a mediados, estaba de alguna manera moviendo los vibros, así de esa manera, como los pezones, ¿no? Parecía que eran tocando los pezones. Y al final de la escena, yo le dije, Brad, ¿estás consciente que tienes los vasos en tu pecho y te los estás moviendo así como si estuvieras moviendo los pezones? Y se puso totalmente rojo porque tenía la cabeza tan llena de pensamientos sexuales que ni siquiera estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Y esto es natural. O sea, lo hizo, como que se dejó ser, porque siempre la conducta real, de manera extraña, las ideas de la conducta de los actores hacen como que uno actúa en forma como que muy... Muy consciente de sí mismo. Ivana, yendo a tu libro, es increíble cómo este texto ha trascendido la frontera norteamericana. Y ha tenido traducciones a diversos idiomas, y el libro se ha movido por diversas partes del mundo. Me parece muy positivo también que el texto se utilice hoy en colegios y en universidades en los Estados Unidos para adiestrar técnicas de actuación desde los más pequeños. ¿Esperabas que esto sucediera? ¿Sentías que tu libro podía convertirse en un bestseller y en una herramienta imprescindible para muchos? Bueno, es interesante. Yo publiqué el libro como libro de texto inicialmente para colegios y institutos y universidades alrededor del mundo. Esta fue mi intención. Pero cuando se lo presenté a un agente de Nueva York, miró el libro y dijo, esto es demasiado denso. Es difícil de leer. Porque hay demasiada información. Es como que demasiado tipo de libro de texto. Y él me dice, bueno, ¿y tú has trabajado con todas estas estrellas que respaldan esta técnica? Le dije, bueno, perfecto, podríamos incluirlo. Y entonces mi agente se lo presentó a siete de los principales agentes en la ciudad y cinco lo querían. Grandes editoras. Bueno, y todos me decían, wow, un libro de texto para actuar. Y hasta el punto que hubo una cita anticipada de seis. Cifras. Una gran cantidad de dinero para mí. Y bueno, y tanto los libros Penguin y otros, que es uno de los más importantes. Y la gente estaba fascinada con lo que estaba realmente pasando detrás de las escenas. La verdad es que es técnico. Es un libro técnico. Y terminó siendo un bestseller, que es el único libro sobre la actuación. El único libro de texto sobre la actuación. Y bueno, entonces, tuve tantos momentos maravillosos de muchas gracias. Gracias a Dios por esto. Y luego todas las traducciones. Estuvieron en español. Y de ahí fue una bola de nieve a tantos idiomas distintos. Y recientemente al chino. Entonces, bueno, hay mucha gente en China. Sí, sí. Entonces, yo estoy sobrepasada. Y me siento humillada un poco por todo esto. Y hasta el día de hoy, mi intención siempre ha sido difundir la palabra. La educación. Yo creo que eso es una parte muy importante de quién soy yo como persona. Una educadora. Y quiero ser una educadora eficaz. Y parte de lo que yo hago, educar a otros, y no solamente de la historia, cómo crear la historia, cómo encontrar la verdad en esto de actuar y escribir. Sino que más bien la idea de que mi técnica también toma el dolor de la propia vida y se aprovecha en vez de para la autodestrucción, se utiliza para construir. Es como el combustible, o sea, la ira, el enojo, tiene una fuerza increíble, es un combustible que me permite a mí hacer cosas que jamás pensaba que sería capaz de hacer. O sea, el enojo, la ira, alimenta esto, dice, anda, te apunta al cierro, el cierro, yo voy a ganar a pesar de ti y voy a encontrar el camino para superar. A Ivana, te quiero invitar a que revisemos otra escena, también relacionada con tu trabajo, por supuesto, y a la vuelta, la comentamos. Señor director, póngale play. Y May You Ride InHell Demuestre Lune, Sending A W VII Lonya To Death. Y en You ausser un montón de esc Unlikeos EN EL Survivor. That's what you are. Love conquers All Every cloud has a silver lining Faith can move mountains Love will always find a way Everything happens for a reason Where there is life Ahí vemos otro Otro extracto Otra escena Con una alta Fuerza interpretativa ¿Qué me puedes comentar De lo que acabamos de ver Y su contexto? Ok One of the things I'm going to be covering in this seminar Is the mind of a serial killer What creates that And then how to Perform that from a very organic place So I'm not going to give away anything But I will say this Every person who is a victimizer Someone who is the bad guy Always thinks they're the victim Dumb They think they're the ones that have been hurt And that's They're just acting out And that is like If you watch any of like those shows on HBO Or the ones where they actually have an interview With a serial killer They will When they talk about How they've been hurt in life They will cry Huge tears And really feel it They're not They're not lying They feel it And if you look at anybody you know Anybody in the audience knows That you think is a very bad person I will guarantee you That that person thinks That other people are hurting them That they feel like they're the ones that have been victimized That people Then they're misunderstood And so The idea of what you just saw was She just killed a lot of people She Her history of Eileen Wuornos Who she's playing Is a person who was raped When she was growing up And molested More than once So she's already a victim That's acting out And why she needs to kill Right In the first place Is it's like Whenever anybody Tries to touch her In a way that reminds her Of the original Or the original trauma She sees red And needs to hurt back So when she's been put in jail She says Wait a minute I'm not the bad guy I've been victimized I was just Responding To being hurt And that's unfair And so you look That's the truth Of how people operate And a lot of actors That play That's the bad person Like a rapist Or a killer Like I thought The arched eyebrow The idea That's like I know I'm bad And that's the cartoon Because it's not That's not true The truth And the psicology Of a person Whether they Abuse their wives Their children Llora De sus hijos O matan O violan Tienen una muy buena razón Tienen una razón Muy correcta Desde ese punto de vista Y cuando se los castiga Sienten una profunda injusticia Interesante Very interesting Interesante contexto Para poder entender Lo que veíamos ahí Ivana Yendo a otro lugar Primera vez en Chile Primera vez en Latinoamérica Habías Habías podido dar vueltas Por acá Jamás Había venido A América del Sur Jamás Mira Y partimos por Chile Qué bien Esperamos que tenga Chichichi Lelele Así le decimos acá Ok Yo me emociono con esto Chichichi Lelele Me está haciendo coaching A mí A Ivana Y respecto de esta Primera vez en Chile ¿Algo has podido indagar Respecto de nuestra Industria cinematográfica? Respecto de Cómo Los actores La industria El cine chileno Ha ido creciendo En los últimos Cinco Ocho años Yo siente que ha crecido Mucho Pero la verdad El asunto Es que Yo trabajo Días de 14 16 horas Inclusive los fines de semana Y cuando no estoy trabajando Es solamente porque estoy arriba De un avión Viendo alguna parte Para dar un taller O algo Tengo tan poco tiempo Para ponerme a ir Día En Las películas Que se podrían ver Bueno Yo tendría Como que Bueno Planificar Mirar una película Y en los aviones En general Si miro alguna película Pero No es que No es por falta de interés Sino que es una falta de horas En el día Para hacerlo Bueno Yo te hago esta pregunta Porque Cuando uno revisa Industrias Y mercados cinematográficos Como Israel Por ejemplo Que le han entregado A la gran industria Hollywoodense Norteamericana Buenos materiales Buenas series Uno dice ¿Qué tendría que hacer Chile Para lograr Entrar en ese camino? Para lograr Seducir a Hollywood Y poder entregar Productos nuestros Que se exporten Y que se vean Internacionalmente Sí Bueno Yo he ido He estado Yendo a Israel Y haciendo talleres Mi libro está escrito En hebreo Es un bestseller Allá Es como Introduciendo La forma de Tristar De Hollywood Los dos clases Se dan en Israel Para directores Escritores Y actores Y esto cambia mucho La forma en que ellos Abordaban las cosas Les amplió El punto de vista Frecuentemente Con la información Que yo les he ayudado A ver Desde el punto de vista De alguien Que está dentro De Hollywood Y entonces Ellos han integrado Parte de esa información Y comenzaron A integrarla A esas cosas Que ellos hacían Y entonces No es que fueran Solamente Más amistosos A los Estados Unidos Sino que más amistosos A todo el resto Del planeta Y entonces Dicen Bueno ¿Cuál es la ecuación humana? O sea Uno podría ser De África O del Polo Norte O podría ser De Chile O podría ser De la India Pero la gente Son personas Son personas Son personas Y hay que Introducir Esta ecuación humana Para hacerlo Eficaz A nivel internacional Y poder conectarse A nivel internacional Es como Bueno Uno dice Esta es la experiencia Israelita Esta es la experiencia Chilena Y como que no fuera Similar a la de nadie Más afuera de Chile O fuera de América Latina Pero al revés Para que El tema Es que Tenga algo que ver Con lo internacional Y bueno Como Estados Unidos Pareciera ser la base De eso en este minuto Entonces Es simplemente Hacer que sea Más sobre gente En general Y menos Limitado A A A lo típico Del lugar No solamente Alguien de Chile Sino que yo Como ser humano Operando en el mundo A Ivana Hemos tenido una conversación Muy Estimulante Puede que me vayan surgiendo Nuevas dudas A partir de lo que El público Pueda también Interrogarte Así que me gustaría A continuación Si podemos No sé Iluminar un poco A los asistentes Y quien se anime Pueda Comenzar a preguntar Comenzar a hacerle preguntas A Ivana Siempre la primera pregunta Es la más difícil A Ivana Ah Ahí la tenemos Ahí está tu micrófono ¿Tu nombre? ¿Qué más? ¿Funciona? Ahí sí ¿Sí? ¿Hola? ¿Está funcionando? Oh Sí No, no se escucha ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí Ahí sí Ah, ahí está Ivana Bueno, tu academia Está en Los Ángeles La gente cuando va A tu academia Tiene que postular Hace una audición O simplemente tú Le haces una audición Para ver El nivel actoral Y ver si lo pone En el nivel básico Medio O el máster Si tú quieres simplemente Pasarlo bien Bueno, es un compromiso Que se da mes a mes Por lo tanto Hay una lista de dos meses Para hacer una audición Entonces es más fácil Simplemente Participar Simplemente entrar Bueno, ir Y hay que enviar El currículum Y determinar Si tú quieres estar En la parte introductoria Avanzada Nadie va derecho a mí Porque yo soy nivel de maestría Pero si tú puedes llegar A través de mí Más rápido Si trabajas Y tus habilidades son mejores Yo he visto que las personas Las personas lo hacen en dos semanas Incluso que llegan a mi nivel Porque trabajan muy duro Y comprenden Leyendo el libro Un par de veces De qué se trata Y lo utilizan como una guía Y se mueven rápidamente La escalera Para llegar al nivel de maestría Donde estoy yo Otras personas son más flojas Y les toma realmente mucho tiempo Así que parte De llegar a la parte Donde estoy yo Enseñando Le depende De un mundo De ustedes Pero hay que Comenzar la clase Y si tienes una cantidad mínima De tiempo Yo simplemente Me uniría al grupo Y una vez que llegues Y te unes al grupo Y una vez que comiences De tus clases De manera oficial Puedes ver Todas las clases Que quieras Donde quieras Y cuando quieras Así es que Esto te da la posibilidad De tener toda La visión general De todos los niveles Ivana ¿Todos califican? ¿O hay una suerte De casting Donde hay gente Que definitivamente No va a entrar A la academia Porque no tiene Las herramientas básicas Para poder Desarrollar el proceso? Es una clase introductora Que te enseña Las herramientas básicas Sí A veces es más fácil No To get someone Just fresh off the boat Like a Brad Pitt And a Shirley Starr And Eva Mendes People like that Because you don't have To break habits You just create New habits That are the right ones Que son los correctos Y a veces Romper habits Requiere más tiempo Antes de que podamos Abrirnos A nueva información Así es que sí El curso introductora Para las personas Que son iniciadas Shirley Starr De hecho Comenzó La clase iniciada Brad Pitt Brass Pitt También comenzó La clase de principiantes Incluso Amanda Empezó con su clase De principiantes ¿Alguna otra pregunta? Is there any other question? Wow Hay muchas preguntas Ahí está el micrófono ¿Tu nombre? Your name Hola, soy Estefanía Mi pregunta es Volviendo un poco Al tema del dolor Que mencionabas Y el trabajo Que hace el actor Sobre su infancia O los recuerdos Que él tiene Que es lo que nosotros Conocemos como La memoria emotiva Hoy en día Se está cuestionando Mucho esa técnica Por el nivel De intensidad Al que puede llegar El actor Digo En el trabajo Y provocar Que se ha internado Porque ha llegado Mucho O le afecta Mucho emocionalmente Entonces quisiera saber Qué pasa Por ejemplo Con otras técnicas Como el albamouting Que ocupa la respiración Entre otras cosas Y hace que el actor No se meta tan a fondo En una herida En una llegada Que al fin y al cabo Lo puede llevar A un hospital O algo así Bueno Aquí tenemos Es uno de los problemas De utilizar otras técnicas Y uno se mete En el dolor Y queda ahí Obviamente uno Va a terminar En el hospital Porque duele mucho Se queda justamente Como en el corazón Mi técnica Es utilizar el dolor Para ganarle al dolor Lo que hace Muy catarse Una catarse Que uno es productivo Con el dolor Y sabes que Yo de hecho Logré grandes cosas A partir de este dolor Y me siento muy bien No solamente Se queda ahí Apegado En el corazón Sino que Se libera La emoción De manera hermosa Se siente Si uno Hay que trabajar Por supuesto En ese sistema Que uno se siente Más liviano Mejor Es como lo opuesto De lo que usted Está mencionando De hecho Es una catarsis Es la mejor palabra Que lo describe ¿Dónde está el micrófono? Ahí está Es una palabra Que siempre me preguntan En todas partes del mundo Y la razón Por la que Es que la gente Le ha enseñado Métodos Que se han enseñado De manera incorrecta Y es que Te quedas sentado En el dolor Durante horas Aferta la cámara O las cortinas En el cielo Te imaginas Estar en ese tipo De dolor Por horas ¿Cómo no te vas a sentir mal? Y es como Yo le digo a la gente Lo siguiente Que Si quieres ver a la gente En dolor Y que se esté ahí Sentada No le vas a pagar Dinero para verlo Porque está en todas partes No es necesario Pagarle dinero La gente De alguna manera Se quiere quejarse Sobre su dolor Y se quiere quejar Entonces siempre le digo Lo siguiente Yo no quiero estar Cerca de gente así Gratis ¿Por qué voy a ir Y gastar dinero Para ver a alguien Que hace algo Que yo no quisiera Estar cerca de él? Ah pobre de mí Tengo dolor Me duele Uno quiere estar Con la gente Que ya sabe Que es suficiente De ser una víctima En la vida Yo voy a seguir adelante Voy a superar esto Le voy a ganar al dolor Maldita sea Si eso es emocionante Ver a alguien Que de alguna manera Lo supera Y de la misma manera Todos los actores Actrices quieren sentir dolor Y la gente quiere superarlo También Los actores Viven su pena Y la gente No quiere sentir esa pena Simplemente quieren superarlo Y es ahí donde uno Tiene que llevar La ecuación humana De un actor O una actriz Que va a Actuar Como persona Y así yo le llamo Simplemente Masturbándose Sí Masturbándose De alguna manera Sí ¿No es verdad? Sí Tiene esa palabra Sí Porque cuando yo Me refiero justamente A eso Que Los actores Que de alguna manera Están siempre ahí Llorando Llorando Es aburrido ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo estás, Serán? Hola, Nacho Muy bien Hola Hola, Ivana Mi nombre es Sebastián Quizás como mucho Habrá un espectador Y en el estudio Yo imagino que Son actores Y yo les digo Que, aparte de ellos No soy un actor Pero Me interesa Sobre tu historia Un poco Y Y La pregunta apunta Que como yo soy director Me gustaría saber Si en tu academia O en tu carrera Han existido directores Que pasen por Por tu enseñanza Si realmente Les Les sirve a ellos Como director También Tener Tener tu Tu enseñanza Tu educación Para entender De mejor manera Como El trabajo Directo Con un actor En mi caso Por ejemplo Yo te lo pregunto Porque Quizás me interesa El tema Quizás compraría tu libro Me sería útil Como director Para lograr Una mejor conexión Con el actor Como Exigirlo De una De una Forma Correcta Totalmente Yo tengo Muchos directores Importantes En mis clases Porque uno tiene que Comunicarse con los actores En su mismo idioma Para entender Qué es lo que uno Quiere como director Muchas veces los directores Quiero tomar esta toma Y el actor dice Yo no me importa Si quieres tomarlo así ¿Qué siente ¿Cuál es el viaje De este personaje? ¿Cuál es la fuerza Conectora Que me hace a mí Y a ti Que se conectan Como un equipo? ¿Qué es lo que Necesita un actor Para que se gatille En un lugar Que tú quieres Que él vaya Para la toma? Entonces uno Tiene que tener Esa comunicación Mi esposo Es un director Las películas USC Son muy famosas Y él les dice Que cada director Necesita tomar Una clase de actuación No de la universidad Sino una clase profesional De tal forma Que realmente Puedan comprender Y tienen que tomarlo No solamente observarlo Sino ver Cómo se siente Desde dentro Y participar De esa manera Tener la audición Utilizar el libro Como una pauta Una guía Brian Singh O Bill Kong No lo utilizan Como una guía Son algunos de mis estudiantes Directores famosos Por lo tanto Son gente de Hollywood Que utilizan este libro Como una guía Y muchas personas He encontrado también Que otras personas Utilizan el libro Como una pauta Una guía Que han visto Que los directores Al leer el libro Les ayuda Que también Estén en la misma página Y por lo tanto Es una gran pauta Para los directores Sin duda Incluso Si pueden participar En las clases Es mejor Porque así saben Desde dentro Cómo se siente Cómo comunicarse Y también Para los escritores Para los guionistas He tenido muchos Directores guionistas En mis clases Y ha sido muy útil Para ellos Para sus carreras Muy exitosas Muy bien Ahí tenemos otra pregunta Caballero Su nombre Ernesto Buenos días Buenos días Concuerdo completamente Contigo De que En la vida Se puede Se puede Protagonizar la vida O se puede Victimizar la vida Y A la gente Le gusta Aquellos que Protagonizan la vida Frente a un mismo hecho Se pueden Acceder a las dos A las dos Actos Pero mi pregunta Tiene que ver Principalmente Cómo Es el trabajo Con niños En esta metodología Que tú realizas Existen niños Que participan De esta metodología Y cuál es la diferencia De este trabajo Con el trabajo Con los adultos A menudo A uno le toca ver En las películas Muy buenos actores niños Que realmente son Atrayentes Digamos Desde el punto de vista De su actuación Y quisiera saber ahí Si existe una técnica Diferente O son condiciones Innatas Que traen los niños Para exponerla Frente a una cámara Gracias Yo no enseño a los niños En primer lugar Yo no Pero en mi escuela Existe dos mujeres Que toman a los niños Y han encontrado Una manera Para utilizar La técnica De los niños Y muchas de las cosas Que utilizan Como por ejemplo La sustitución De los padres Los objetos internos Objetivos Creo que ellos Lo resumieron En algo mucho más simple Y no sé exactamente Qué lo que hacen Porque yo no lo enseño A los niños Porque yo voy Mucho más Muy profundo En la parte psicológica Y los niños Número uno Ni siquiera deberían saberlo Hasta que tengan cierta edad Y en segundo lugar Intelectualmente No comprenderían Porque yo me voy En la parte más profunda De ver Qué es lo que esta persona En el guión Está haciendo Y por qué esta persona En el guión Lo hace Y luego Cómo lo relacionamos Con nosotros mismos Por lo tanto Es un proceso real De información Existe un vínculo Y un análisis Del guión Muy profundo Que los niños Tienen una manera De hacerlo Y que yo No la hago Ahora yo me preguntaba Porque muchas de estas preguntas Se van a preguntar En el seminario Y por lo tanto Me gustaría Tomar una pregunta más Y luego dejar que lo siente Que quiera más Vaya al seminario Exacto Bueno les recuerdo Que el seminario Que va a estar dictando A Ivana El fin de semana Es en el Centro Cultural Gabriel Amistral En el GAM Todo el sábado Y todo el domingo Bueno si quieren información Al respecto Cuando terminemos Se las podemos Conceder por supuesto Estás bendecida Eres la última pregunta De la mañana Hola Hola Mi nombre es Zuzu Y estoy en realidad Voy a ir al seminario Así que es una pregunta divertida ¿Vas a trabajar Con los actores En el escenario? ¿Vas a trabajar Con los actores? Para que puedas Para que puedas Practicar lo que estás enseñando Ok, aquí es mi problema Estás hablando en español Yo apenas la pude escuchar en inglés Así que creo que Tienes que hacerlo en español Ok, no, no Hablas muy bien en inglés Y esto está cubriendo Mis oídos Y te estoy escuchando en español Era como una mezcla Para ver Qué idioma Me estaban hablando Ok, así que yo voy a participar en el seminario Los dos días Y quería saber Y quería saber si tú Vas a escoger Puedes escoger actores De el público Para trabajar contigo En el escenario Para Porque, ¿sabes? Es muy fácil ¿Cómo se llama? Entender una técnica Cuando uno Te dice las cosas Pero es siempre más Es Uno Sorry Es Es más fácil Cuando uno experimenta Las cosas Práctico ¿Sabes? Esa era mi pregunta Ok, ok Ahora es más fácil Entenderlo a través de los auriculares Normalmente Cuando Hago talleres Hago estudios de escenas Entonces Para que estén Haciéndolo El tema es que La próxima mes Lo vamos a hacer Sin embargo Vamos a estar haciendo Algunos ejercicios Para comprender Cómo crear la química No haber guiones Va a ser en vivo Y solo vamos a utilizar actores Entonces ustedes van a experimentarlo Porque los actores Van a estar más abiertos Para comprender esto Entonces le he pedido a Mario Que se asegure Que haya actores profesionales Que estén sentados ahí Y te podemos sacar A ti misma también Definitivamente Te puedes usar tú Para que puedas trabajar Y hay distintos ejercicios Como por ejemplo Ejercicios del miedo Por ejemplo Ejercicios cuando están embarazados Que no puedo tener Todo el grupo Por supuesto Pero si puedo mostrar Como se hace con los actores Y actrices Y todo el mundo Va a poder participar A Ivana Hollywood en este 2013 En estos últimos 5 10 años Una evaluación Yo esto lo llevo haciendo Ya 33 años Y yo he encontrado Mientras más las cosas cambian Más igual quedan Siempre van a estar Los grandes éxitos de pantalla Las secuelas El sabor del día Todo el mundo Todo el mundo está haciendo Temas de superhéroes Ahora O las películas de horror Bueno Siempre son los grandes estudios Los grandes éxitos Ese tipo de cosas Y luego tienes El mercado indie Donde la gente Hace experimentos Por decirlo Sin experimentar La gente está tratando De hacer cosas De manera más artística Entonces Uno tiende a ambos lados Me gusta entonces Que Lo que ocurre En los festivales De películas Donde celebran El mercado independiente De tal forma Que hay mucho más oportunidades Para este mercado independiente Que pueda florecer Porque si algo ocurre En este mercado independiente Quizás La película cuesta 100.000 dólares Para hacerla Nada ¿No? Pero si luego Tenemos todo este dinero Entonces los estudios La escogen Y se vuelve En un Éxito Y no está muy bueno Pero si es interesante Es el carácter pequeño De la película Y el hecho Que la gente Estén presionando Y cruzando fronteras En cosas que han hecho Entonces Hollywood Siempre es como El estudio Los éxitos De taquilla Las películas costosas Tener el público Ganar dinero Y luego tener un grupo De personas Que son artistas Que no les preocupa Tanto el tema del dinero Que quieren hacer Más bien algo maravilloso Único Y de alguna manera Perturbar la sensibilidad De la gente Porque de alguna manera El arte se trata de eso Y siempre ha sido De esa manera Tienes este lado La gente que hace dinero Y la gente que son Los artistas Y siempre ha sido así Siempre ha sido así ¿Y tú en lo personal ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el cine Que tú más Consumes? Por un lado Está tu trabajo Está tu academia Está tu estudio Tu método Pero por otro Dejar el popcorn A veces Y disfrutar De otro cine Me imagino que Es algo que también Te conmueve A mí no me gustan mucho Las películas De los grandes estudios No las veo mucho Y quizás de manera estúpida Yo creo que Las grandes escenas De mis clases Siempre estoy compilando Nuevas escenas De mis clases Es como he elegido Los películas Que voy a ver Pero esta película Tiene gran material Para mis clases Escojo algunas escenas Y cualquiera que sea El área que tenga Simplemente escojo Una escena Que facilite el crecimiento En el área problemática Pero yo siempre Quiero cosas nuevas No quiero las mismas Cosas siempre Así que esta película Se ve como que Tuviese escenas maravillosas Y estaba viendo Una película En la película Cuando venía el avión Y tenía escenas maravillosas Para la clase De actuación Y la miré Y la miré Y ahí se quedó corta Y había otra escena Y era muy corta Y toda una película Que no tiene Ni una sola escena Pero me encantó Cuando estoy viviendo Una película Y digo Esa es una gran escena Que puedo utilizar Y ahí tenemos Otra gran escena Y la registro Entonces Yo realmente veo En términos De lo que hago Y por lo tanto Tengo un punto Distinto Y te quiero agradecer Enormemente Esta visita A nuestro auditorio Acá A Televisión Nacional De Chile Va a quedar acá No quiero herir La susceptibilidad De nadie Si tuvieras que escoger Tus tres directores Favoritos Y tus tres actores Favoritos ¿Con quién te quedarías? Esta es la última Con esta yo me voy Bueno Queda aquí Queda aquí No voy a responder Esta pregunta Alrededor del mundo Yo tengo Muchísimos actores Fantásticos Con los cuales trabajo Es como preguntarle A tu mamá ¿A quién prefieres De todos tus hijos? Es mal No es correcto Porque yo amo Todos mis alumnos Y también Mis directores Y No me siento Bien Al responder Algo así Tengo mucho amor Bueno Esperamos que ese amor También se lo pueda Es entregar a tus alumnos Chilenos Este fin de semana En el GAM E insisto Te quiero agradecer Enormemente Esta visita Por lo menos Lo intenté Por lo menos Intenté Sacar esa respuesta A ver si el fin de semana Alguno de tus alumnos Logra Un poquito de eso De tus favoritos Bueno Pero eso no es el punto Pero eso no es el punto El punto es Información A quien me gusta A quien no No Yo soy la facilitadora De la información No soy la maestra Yo no soy un gurú No No es que No quiero que la gente Me vea Como por encima De ellos Y el hecho De que yo tenga Una opinión Sobre algo No significa nada Yo puedo facilitar Es por pasión Porque Lo estoy haciendo Hace mucho tiempo Y lo hago Pero no me pongan Un pedestal Porque yo siento Que la gente No puede aprender Si tiene que mirar Hacia arriba Y no van a estar Tan abiertos A aprender Si estamos hablando Con este desnivel Y esta es una parte Sumamente importante De lo que yo hago Yo creo que Demasiada gente Y los profesores De actuación Y demás Abusan De la necesidad De conectar Y yo no voy a hacer Eso jamás Bueno Esto ha sido Una conversación Insisto Muy muy estimulante Esperamos que la hayan Disfrutado Junto a Ivana Chavac Vamos a Despedir Vamos a despedir Perdón Buenas preguntas Muy buenas preguntas Aparte que la última Muchas gracias Salve el último Tenía que hacerlo Queremos agradecer La transmisión A Ivana A través de Las antenas Y las pantallas De TVN online TVN.cl Mucha gente Pudo disfrutar De esta Conversa Esta entrevista En sus casas En nuestro país A través de sus computadoras Así que despedimos Así que despedimos la transmisión Y nosotros nos reencontramos Bueno En una próxima oportunidad Gracias por haber venido Esperamos que lo hayan disfrutado Y los que puedan y quieran El fin de semana En el GAM Junto a Ivana Un fuerte aplauso Para nuestra invitada hoy Gracias Aplausos 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 Aplausos